Mercedes, un momento muy difícil y muy duro para toda la familia. Están trabajando en demostrar la culpabilidad de quien se ha mostrado como más que alguien que ha ocultado lo que hace su hijo, como un compañero de tareas. Esa es la percepción que ustedes tienen. Está expuesto y ventilado en la causa. Es que el doctor Jorge Caldera fue a ayudar al hijo a deshacerse del cuerpo y de las evidencias del asesinato de mi hija, Bárbara Tiscornia. Para los que no conocen esta historia, ¿hace cuántos años que sucedió esto? ¿Cómo fue? Hace 12 años, 22 de abril del 2003, Barbarita estaba saliendo con Guillermo Caldera. Habían ido a encontrarse en el departamento de Guillermo Caldera. Van a un encuentro amoroso y alrededor de las 12 y media, una menos cuarto de la madrugada, le pegan un tiro adentro del departamento. Guillermo Caldera llama a su padre, que llega en dos minutos al lugar del hecho. Ellos viven alrededor de 14, 15 cuadras. ¿Qué te hace ruido eso? ¿Vos creés que él estaba ahí? Sí, yo creo que él estaba ahí adentro. En dos minutos vos no podés. A ver, hay una prueba científica pedida por parte del abogado del doctor Jorge Caldera. El traslado de él hasta el departamento, ¿en cuánto tiempo se hizo? Y se hizo en un minuto 58. Del auto al departamento en un minuto 58. Y que después se trasladan los abuelos al departamento a limpiar todo el departamento. Mientras tanto, el papá de Guillermo Caldera le dice que se vaya a tomar una cervecita a la esquina justo frente a la Bucetich. Cuando lo pasa a buscar, se van para la zona de las barrancas con el cuerpo de mi hija. Es decir, él llama a sus padres, la envuelve a mi hija en mantas, la pone en bolsas de residuo de consorcio y la baja, la traslada en un auto Mercedes Benz de alta gama. Y de ahí la tiran sobre los acantilados del vaciadero en Fleizucamé. Que en esa época aparecían muchas chicas. En la época del loco de la ruta. Exactamente, en la época del loco de la ruta. Es decir, que una de las cosas que quiso hacerlo pasar este hombre, el doctor Caldera, es como si fuera un asesinato del loco de la ruta. Vos hablas mucho y haces hincapié en el tiempo de sobrevida de Barbarita, de toda la sangre que pudo deglutir, que eso indica que hubo muchos minutos de sobrevida. Y de la distancia y el acceso a ambulancias que rápidamente le podrían haber dado una sobrevida. Así fuera de forma mecánica, con lo cual ustedes hubiesen podido donar los órganos en caso de que no se hubiese podido salvar. Supuestamente, Jorge Caldera llega al departamento en dos minutos. La autopsia dice que mi hija tiene una sobrevida entre 5 y 10 minutos. El doctor Caldera cuando llega supuestamente al departamento, lo único que ve es un orificio de entrada sobre el maxilar inferior izquierdo de mi hija. Entonces, no tiene un escáner, no va con algo como decir si está... A ver, no, va, llega. Enfrente del departamento, donde estaba el cuerpo de mi hija, estaba mi hija, está zona sanitaria octava. A tres cuadras tenés dos clínicas, la Pueyrredón y la 25 de mayo. Pedís un auxilio a una ambulancia con alta complejidad y quizás mi hija estaría en forma mecánica viviendo. Y a nosotros, nosotros somos los que decidimos cuánto tiempo y qué es lo que se puede hacer. Y también hubo hincapié en esto. Sobre todo siendo también el papá de Bárbara médico. Exactamente, siendo nefrólogo, nosotros sabemos que cada vez que se trasplanta a un paciente, la felicidad que hay en esa gente, cómo les cambia la vida. Entonces, para nosotros hubiera sido un alivio. Y no es lo mismo saber lo que ocurrió rápidamente, dilucidarlo, que toda esta carga emocional de un cuerpo en una barranca. El desprecio, Julieta. El desprecio por la vida y el desprecio por la mujer. Este señor la envolvió a mi hija en mantas y en bolsas residuos. ¿De qué estamos hablando? De una persona que desprecia a la vida humana, desprecia a la mujer. Me cabe un misógeno porque otra cosa no la encuentro. Ni siquiera defendió a su propio hijo. Porque si él hubiera llamado a una ambulancia, hubiera llamado a la policía y hubiera dicho, bueno, no sé lo que pasó, vamos a ver, vamos a investigar. Quizás su hijo no hubiera tenido que vivir lo que vivió en Batán, desaparecido durante siete meses. Y a nosotros nos hubiera evitado el dolor por lo que estamos pasando. Lo que podría hasta haber sido un accidente, hacer un asesinato. Exactamente. Ellos decían que era un accidente y se comprobó que fue un asesinato. Que le dispararon a corta distancia. Fue un asesinato. ¿Por qué la mataron? Solo ellos y mi hija. Y ellos no lo van a decir. Mi hija tampoco puede. No respeta la vida humana, no respeta al prójimo. No respetan. Si hubiera tenido esa actitud, si hubiera asistido a Barbarita, si hubieran dado que, bueno, que mi hija no tenía vida, no tenía posibilidades de vivir dignamente, nosotros hubiéramos elegido donar sus órganos. Y todo este infierno que tuvimos que vivir, y lo que estamos padeciendo en este momento, porque nos parece injusto que una persona, por encubrir a su hijo, haya hecho todo lo que hizo y no tenga una condena. Una cosa es omitir información y otra cosa es participar de esa manera, envolviendo el cuerpo, trasladándolo, limpiando, borrando evidencias. No queremos ni una menos, queremos vivir en paz, queremos que se declare la emergencia nacional. ¿Qué pasa con este fiscal que no puede ver lo que parecía que veía de una manera y ahora no lo ve? ¿Y cuáles fueron las pruebas nuevas que se aportaron, que antes no existían y que aparecen cuántos años más tarde? 12 años. El juicio que se hizo este lunes fueron peritajes, fueron la presentación de pruebas de peritos, peritos de parte, peritos oficiales, y el perito oficial dice que la bala estaba en el bulbo raquidio, en signos vitales, que la muerte fue instantánea. Muestra fotos, un mapa. ¿Por qué 10 años más tarde? ¿Y por qué cuando se demostró que Bárbara degluteó y estuvo durante tanto tiempo con sobrevida? ¿Por qué hay un cambio de pruebas? ¿Por qué esto no lo teníamos, no lo habíamos escuchado antes? Y 10 años más tarde aparece esta información. ¿Quién es el fiscal? ¿Quién es el juez? El juez es Gómez Urso, que todavía no se expidió. El fiscal es Pellegrinelli. Y el perito que cambia porque no está, no lo informa. La autopsia la leí yo. Y en la autopsia no está informado que la bala estaba alojada en el bulbo raquidio y que había tocado signos vitales. Y si hubiera tocado signos vitales, mi hija no hubiera tragado 100 centímetros cúbicos de sangre ni hubiera tenido manchada la ropa con el derramamiento de sangre que tuvo. Es decir, si no hubiera estado el corazón funcionando, no hubiera pasado eso. En muerte instantánea no tenés, eso me encantaría que lo hubieras hablado con Mario o con un médico, la muerte instantánea la sangre para. ¿Qué fue lo que lo lleva al doctor Chiodetti a informar de esta manera? Ahora solo el doctor Chiodetti lo sabe y su conciencia. Bueno, un caso muy duro, muy fuerte, que lleva muchos años de resolución y ustedes siguen luchando por que haya memoria, verdad y justicia también en este hecho. Vamos por la verdad. Sin justicia no hay paz y sin paz no hay amor. Y ese es un lema de la familia. Estamos buscando la justicia. Espero que sea sancionado. Una condena, algo tiene que tener este hombre. No puede andar por la vida haciendo todo lo que hizo y el daño que hizo. Y la verdad, yo sé cuál es la verdad. Yo la sé. Y la siento como mamá. El 9 de septiembre el doctor Gómez Urso, que es el juez que intervino en la causa, se despida y que, bueno, que nos dé un poco de alivio. Porque no entiendo al fiscal Pellegrinelli, no lo entiendo. Mi esposo estuvo haciendo preguntas en el debate a los médicos y el doctor Razona también le preguntaba al doctor Chiodetti si él había dado este informe que estaba dando en este momento en la primera autopsia. Y el doctor Chiodetti dijo no. Tres veces se lo preguntó al doctor Razona. Dono le respondió, a la tercera vez contestó no. Mercedes, muchas gracias por tu tiempo y por este desgaste terrible de energías que haces para revivir todo de nuevo. Te agradezco mucho que estés contándonos esta historia otra vez. Gracias a ustedes. Y yo quiero agradecer a todos los que nos han acompañado. Y sé que si no fuera por los medios, esto no hubiera llegado hasta acá.